motor eléctrico en su 90% ok dándonos una autonomía aproximada en la altura en la que nos encontramos de 87 kilómetros por galón pero en consumo urbano en consumo urbano, así es tenemos modos de manejo nosotros podemos, perdón, me voy a poner el cinturón nosotros podemos apreciar que tenemos modo deportivo, normal y económico en el deportivo va a llevar las revoluciones siempre al tope en el normal nosotros vamos a tener un consumo promedio de combustible y en el económico siempre vamos a tener bajas revoluciones pero ideal para la ciudad ok tenemos ventanas de un solo toque para todas las asistencias tenemos un climatizador el cual es B-Zona ok tenemos cargador de celular inalámbrico diferentes puertos para ingreso o carga de nuestros celulares y una toma de 12 volts el volante es regulable en altura y también en profundidad ok tenemos podrían salir ya con las personas ya, perfecto tenemos paletas de cambios que lo que vamos a hacer es poder bajar las marchas en caso de necesitar una ayuda de freno de motor ¿no es cierto? o subirlas o subirlas exactamente bajamos con izquierda, subimos con derecha este auto cuenta también con un sistema de audio VOCE tiene 12 parlantes en el contorno del vehículo entonces vamos a salir en este momento y algo interesante de este auto también es que tenemos el Honda Sensing el Honda Sensing está ubicado en esta cajita de aquí principalmente es una videocámara o una cámara que proyecta o da una visión de 135 grados del vehículo ya y puede detectar el tráfico cruzado podemos detectar si es que hay algún peatón si vamos a menos de 40 kilómetros por hora y se cruza un niño por ejemplo el vehículo tiene un sistema de frenado básicamente autónomo en ese sentido ¿cuánta? ¿qué velocidad? perdón hasta 40 kilómetros por hora a más de eso un frenado autónomo puede producir accidentes pero hay un sensor que alerta cercanía o no sí, atrás y adelante acá nosotros tenemos, si ven, se dibuja la línea de la carretera obviamente necesitamos que las carreteras estén súper bien señalizadas para que nosotros podamos tener este sentido todo se va a ver reflejado básicamente en nuestra pantalla el control crucero de este auto es adaptativo si el vehículo de al frente baja la velocidad obviamente nuestro auto va a bajar la velocidad si el vehículo frena, frena el de acá también y nosotros vamos cuadrando la velocidad que tengamos tiene para mantener el carril el vehículo regresa al carril inmediatamente no sólo alerta con vibración ni con acústica sino que el auto regresa al carril si está saliendo ¿ok? ¿puedes desactivar alguno de estos sensores? todo, todo acá tenemos velocidad crucero adaptativo podemos activar o desactivar mantenimiento de carril podemos activar o desactivar y también el sensor de proximidad podemos activar o desactivar absolutamente todo el carro es súper suavito como ustedes pueden ver dirección electrónicamente asistida pero tiene una muy buena respuesta como ustedes pueden ver el vehículo al tener un motor híbrido genera una salida bastante fuerte, bastante imponente no obstante eso seguimos con el motor eléctrico no es que porque pasamos ciertas revoluciones ya se conecta el de gasolina o porque estamos a cierta velocidad ya tenemos motor a gasolina nuestro motor lo que hace es estar cargando nuestra batería tenemos conectividad en este auto Apple CarPlay, Android Auto el Apple CarPlay es inalámbrico el Android Auto sí tenemos que conectarlo con cable adicional tenemos también para nuestro punto ciego una cámara ubicada en el retrovisor derecho que la podemos activar o desactivar las líneas de cercanía también las podemos activar o desactivar como nosotros nos sentamos más cómodos en este sentido si yo pongo direccional se enciende automáticamente o presiono el botón acá entonces tengo total control sobre nuestro vehículo inmediatamente un acelerón y ya estamos por los 80 km por hora es súper buena la respuesta del auto como ustedes pueden ver, súper ágil sistema de audio no se diga, nosotros podemos conversar con el mismo tono de voz con el volumen al 100% que nos vamos a escuchar es muy, muy, muy fiel este sistema de audio ¿alguna pregunta que deseen con el tema del vehículo? ¿cuál es la procedencia? a ver, este vehículo viene ensamblado desde la fábrica de Taiwán sí, 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 en la fábrica de Taiwán para los países de Sudamérica América Latina en realidad acá tenemos el indicador nos indica el nivel de carga de batería en el lado contrario nosotros tenemos el nivel de combustible en el centro nosotros podemos apreciar las diferentes opciones de nuestro sistema de entretenimiento llámese el radio entonces todo acá ahora, en el lado derecho del tacómetro nosotros podemos apreciar que estamos tres personas con los cinturones de seguridad colocados estamos con el sistema de apoyo de seguridad lo podemos activar o desactivar el consumo promedio de combustible que según vamos acelerando nos va dando el diferente tema computador a bordo tenemos una brúcula y tenemos una alerta de nivel de atención del conductor si es que el conductor se está quedando dormido o alguna de estas cosas nos pide que tengamos un descanso que también hay un descanso una alerta de alerta exacto en este auto también contamos con el break haul que es espectacular para un auto automático y nos ayuda bastantísimo en el tráfico porque yo en otros autos se llama auto haul en este se llama break haul pero lo que hace es mantener frenado al vehículo mientras nosotros necesitemos estar en el tráfico en el semáforo parados entonces podemos descansar nuestros pies sin ningún problema pero es inmediata la reacción cuando topamos cuando llegamos a cero una vez que llegamos a cero el vehículo se queda parado en este caso yo voy a llegar a cero ok y yo puedo retirar los pies de los pedales ok cuidado ajá sí sí entonces yo lo puedo dejar prendido les recomendamos a los clientes que lo dejen prendido todo el tiempo lo único que nos va a generar es comodidad no nos va a acabar diferentes sistemas de frenos ni nada acá tenemos las líneas un poco más señalizadas y vemos como en nuestro tablero ya se va pronunciando estas líneas cuando perdemos el tema de las líneas lo único que va a pasar es que desaparece de nuestro tablero como ahorita pero tiene una referencia de los bordes de la carretera o no tiene una referencia siempre y cuando esté bien señalizado también con señales no con físico no con físico tiene que estar señalizado tiene que tener la pintura y pueda reconocer el Honda Sense entonces es un auto con una conducción básicamente semi autónoma una respuesta espectacular en el tema de manejo seguridad hablamos que tenemos ocho bolsas de aire en este vehículo en la parte de atrás si nosotros vemos por ejemplo acá nuestro codo derecho o izquierdo vamos a tener un plastiquito duro en donde está alojada al otro lado exacto ahí está alojada la bolsa de aire tiene bolsas de aire de cortina tiene absolutamente todo el vehículo cumple con todos los requisitos de seguridad los estándares de seguridad este es euro 4 necesita consumo de gasolina super pero si nos damos cuenta tenemos un consumo de gasolina super pero nos da una autonomía de cerca de 870 kilómetros compensa ajá compensa muchísimo ¿no es cierto? a ver ¿quién quiere manejar ahora una vez explicadas estas cosas de acá? me olvidé de explicarles las paletas de cámaras podemos usarlas mientras estamos manejando ¿sí? ¿sí? sin necesidad de mover nada sin necesidad de mover nada ok perfecto manejas acá acá un detalle ¿sí? ¿sí?